El presidente del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, Ennio Rodríguez, dijo que las posibilidades de empleo para sus agremiados son muy buenas y se logra obtener empleo, por lo que no detectan algún problema y más ahora que muchos profesionales en ciencias económicas están emprendiendo proyectos. El conseguir trabajo no es sencillo y cada día se requiere de una mayor preparación, por eso es que el colegio brinda las mejores opciones para que los agremiados crezcan. Las carreras de ciencias económicas están ofreciendo buenas posibilidades de empleo, yo sé que hay otras carreras que no les está yendo tan bien, pero las nuestras, los muchachos están encontrando opciones de empleo, incluso nos reportan que muchas empresas se están reclutando desde tercero o segundo año de carrera, de tal manera que no hemos detectado todavía un problema de empleo en los campos nuestros, pero nos mantenemos muy alertas al respecto. El colegio se preocupa por darles actualización profesional, de tal manera que los profesionales nuestros tengan las habilidades que el mercado está requiriendo en cada momento. Las ciencias económicas incluyen carreras como administración, que son aquellos graduados universitarios en administración de negocios, administración pública, finanzas, gerencia, mercadeo, banca, recursos humanos y contabilidad. También de economía, economía agrícola, economía política, planificación económica y otras carreras. Los profesionales en estadística, demografía, sumado a ello en seguros y actuariado, que incluye a aquellos graduados universitarios en seguros y actuariado, entre otras carreras. El presidente del colegio también hizo un llamado a los jóvenes y los instó a no abandonar los estudios. En primer lugar, que sigan estudiando. Si quieren salir adelante, lo mejor es tener un título profesional, desde luego terminar la secundaria. Es un pecado no terminar la secundaria en estos tiempos. Terminen la secundaria, saquen el título universitario, acompáñenlo del idioma inglés, si pueden, más idiomas todavía mejor. Y desde luego la colegiatura abre muchas posibilidades adicionales y genera posibilidades de mejor ingreso. Así es que es parte de la receta para salir adelante en este mundo difícil y competitivo. Rodríguez precisó que entre más preparados estén, mejores opciones laborales se encontrarán.